Hola y bienvenidos a Cocina en tu casa. Hoy te traigo un pequeño video muy cortito de cómo poder deshuezar tu pechuga de pollo. Es un video muy práctico que de seguro te va a servir para poder realizar esta preparación en mi casa. Bien, para poder deshuezar nuestra pechuga de pollo vamos a hacerlo en simples pasos, cosa que quede bastante práctico y corto el video para que puedan entenderlo bien en casa. Vamos a primero que todo quitar lo que sería el cuero del pollo y pues una vez que ya realicemos este primer paso nos va a quedar este producto, este resultado. Bueno, vamos a tener una línea central la cual nos va a servir para guiarnos con la punta de un cuchillo siempre pegada la punta al hueso de la pechuga para que así nos permita deshuesarla lo más rápido posible y sin dañar esta pieza tan importante y tan rica que es la pechuga del pollo. En cámara acelerada veremos el movimiento repetitivo que realizaremos para poder ir despegando nuestra carne del hueso y al final cortando el huesito que la une a este cartílago, a este hueso, para así poder obtener ya lo que sería en una primera parte nuestra pechuga de pollo. Y pues haremos el mismo procedimiento con el otro lado de la pechuga. Una vez ya sacada la otra pechuga de la carcasa vamos a obtener esto. Esto nos puede servir simplemente para realizar una sopa, una cazuela o un acompañamiento o enriquecer algún caldo que estemos preparando con harta verdurita y va a quedar bastante sabrosa porque es bastante la carne que queda que agrega sabor a las preparaciones. Dicho esto vamos a proceder entonces a cortar lo que sería la pechuga del pollo sin antes revisarla bien de que no quede ningún huesito como el que vamos a sacar ahora. Para evitar este tipo de inconvenientes vamos a tocar bien nuestra pechuga intentando sentir si hay algunas partículas duras al interior de esta como este huesito que encontramos y que se retira fácilmente raspándolo hacia abajo hasta obtener el hueso ya despegado por completo de nuestra pechuga. Una vez dicho esto y realizado vamos a elegir la posición más correcta de nuestra pechuga donde podamos obtener más visual para poder realizar el corte. La pechuga tiene ambas caras, trasera y delantera. Siempre les recomiendo cortar la pechuga cuando la cara está hacia arriba, la cara trasera está hacia arriba como en estos momentos. ¿Por qué? Porque así podremos tener más visual que si la dejáramos del otro lado evitándonos así tener la posibilidad de poder cortarnos las manos. Una vez ya identificada la cara por la cual la vamos a cortar, que esta sería la parte inferior de nuestra pechuga, la parte de trasera, mirando hacia arriba procedemos a poner nuestra mano aplastándola firmemente y a realizar el primer corte hacia atrás. Nunca hacia arriba, siempre hacia atrás. ¿Por qué? Porque al hacerlo hacia arriba podemos edificar el cuchillo. La fuerza que aplicamos no es la misma empujando que retirando hacia atrás y avanzando lentamente. Perfecto. El corte hacia atrás te va a dar mucha más seguridad de poder realizar un corte más parejo y más prolijo. Una vez dicho esto y ya realizado el corte, vamos a obtener esta hermosa escalopa de pollo la cual te va a permitir realizarla ya sea salteada, ya sea a la parrilla, ya sea al horno, como tú la quieras. Puedes también cortarla en cubitos a partir de este momento, realizando finas tiras, gruesas como tú las quieras, dependiendo del tamaño del cubo que quieres lograr en la pechuga. Y si no, también en finas tiras para poder hacer preparaciones más asiáticas, más extranjeras, por así decirlo. Bien, este ha sido el video de cómo poder obtener tu pechuga esguasada de pollo sin tener que dañarla. Un video bastante práctico, bastante simple y muy sencillo a la hora de realizar este pequeño procedimiento. Si estás realizando alguna práctica profesional o si estás preparándote en esto de poder estudiar próximamente, va a ser un video que te va a servir de mucho. No olvides suscribirte al canal, seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, así como también de dejarme en la cajita de comentarios cada una de las dudas que te queden respecto a este video o a otra receta. No olvides también activar la campanita de notificaciones para que mi YouTube te avise cuando suba un próximo video. Nos vemos en una próxima idea, en una próxima receta, en un próximo tip, aquí en Cocina en tu casa. Chau chavos y hasta la próxima. Chau chavos y hasta la próxima.